La nostalgia, que desayamos 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 Pero no comenzamos a escuchar las palmas arriba en el área. ¡Muerte arriba! ¡Odio! ¡Muerte arriba! ¡Muerte fuerte, fuerte! ¡Muerte! ¡El silencio del lujo para escuchar las palmas del público! ¡Odio! ¡No se escucha! ¡Las chicas un grito! ¡Yo grito! ¡Que todos los hombres un silbido! ¡Las chicas un grito! ¡Las chicas un grito! ¡Ok! Esta canción es para las chicas, para todos los hombres. ¡Muerte los palmas arriba! ¡Muerte los palmas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!